A nuestro estimado compañero Javier, sin duda nos va a hacer falta en el Senado, pero por supuesto en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y nos va a hacer falta siempre sus reflexiones, tener esa visión provocadora, esa visión que busca retar al poder, pero también retar a nuestra propia mente y a nuestro corazón para ser mejores. Muchas gracias Javier por lo que hemos aprendido de ti en estos años. Esperemos no verte otra vez aquí, que tengas mucho éxito en tu querido Estado, al que le has dedicado una vida, no sólo en gestión, en trabajo, sino en convicciones que ejerces todos los días. Muchas felicidades por esta decisión. Gracias. 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 Gracias.